Chiapas de Corzo será sede del primer festival Nulibé que se realizará en el Parque Central de este municipio, este 30 y 31 de octubre. En Chiapas se comen algunas flores, esta en especial no, entonces bueno, pues vamos a tratar de innovar. Ya es la segunda vez que hacemos una muestra gastronómica, el año pasado hicimos una y nos fue muy bien. Desarrollamos alrededor de 12 o 13 platillos a través de las manos de las comideras tradicionales de Chiapas. Esta festividad es dedicada a la flor de muerto y celebra la práctica prehispánica de la florifagia. En esta ocasión vamos a tener como flor principal el Nulibé, que es la flor de muerto, acompañada de algunas otras flores en diferentes presentaciones, platillos, postres, maridajes, algunas cosas que son para el consumo y también talleres y vamos a tener conferencias relacionadas a esta flor. Serán dos días de actividades llenas de cultura gastronómica, sabor y arte en el corazón de Chiapas de Corzo. El Festival de Florifagia Nulibé en Chiapas de Corzo es un festival que vamos a celebrar el día 30 y 31 de octubre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la plaza principal. Es una de las actividades que Chiapas de Corzo presenta. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.